Hola, soy Jorge Ordieres con ID Technology. Estamos aquí en ExpoFAC en México DF y esta es la nueva máquina de nosotros que es la 252, que es una aplicadora, impresora aplicadora. Esta máquina se usa para poner etiquetas con código en tarimas, en cajas o en cualquier paquete que necesitas un código. Esta máquina la sacamos el año pasado. Las máquinas de nosotros son un poco diferentes porque todo es modular, o sea que hay seis diferentes modulares. Tienes el que aguanta las etiquetas, tienes todo lo electrónico está aquí, todo lo numérico, están aquí todos juntos. Después tienes el motor, el motor puede ser el Zebra, puede también usar el Sato y Datamax. Todos esos los puedo poner en las máquinas de nosotros. También el otro modular es el numérico, que es la que pone la etiqueta en el paquete. Y el tercero, el último, es el Rewind Motor que nada más agarra la basura. Lo bueno de las máquinas de nosotros es, si hoy necesitas nada más poner una etiqueta por el lado de una caja y después en dos o tres años necesitas poner una por enfrente y atrás, en vez de comprar una máquina entera, lo único que tienes que cambiar con cuatro tornillos, le puedes cambiar el modular para que ahora le ponga una por el lado y una por enfrente. Las otras cosas que nosotros hacemos es para que tengas, que esté trabajando lo más pronto y si algo le pasa lo puedes arreglar bien rápido. Como somos modulares, cuatro tornillos y aquí está todo el electrónico de la máquina. O sea que con cuatro tornillos, si algo le pasa, está trabajando de nuevo. Igual con lo monarico. Están aquí y va aquí mismo. Por eso es tan fácil para trabajar en ellas y se venden. Nosotros también somos el número uno de ventas en América de aplicadores. O sea que nosotros vendemos más aplicadores que todo el mundo. También una de las cosas que hacemos nosotros diferentes. Si necesitas trabajar en el motor de Zebra, lo puedes abrir. Aquí pueden entrar y trabajar con el motor cuando necesitan cambiar la cinta o tienen cualquier otro problema con el motor. El nuevo CE500 motor de Zebra también es todo modular. O sea que antes le tenías que sacar el motor, cambiar todos los bearings y cosas así. Ahora todo esto se sale y es un modular también. O sea que la máquina es todo modular. Una de las otras cosas que nosotros hacemos, como todas las máquinas necesitan aire para aguantar la etiqueta, cuando se caen a veces se pegan al tubo. Ya ves, las de nosotros no se pegan. O sea que esta es la nueva máquina de nosotros, la 252 de ID Technology, aquí en Expo Park en México DF. Gracias. 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 Gracias.